La Comisión de Innovación de la Cámara Chilena de la Construcción de la Sexta Región decidió sacar a sus socios a ver otras industrias para ver cómo nos podemos inspirar, para ver qué ideas podemos sacar de otro tipo de industrias y cómo nos conectamos entre nosotros. Estamos aquí en Reborn Electric Motors, que construyen buses eléctricos, reconvierten buses eléctricos para la minería. Ha sido una visita fascinante, nos hemos inspirado, hemos aprendido un montón de cómo vienen las tecnologías de la automatización y la electricidad en la electromovilidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.